Colores y formas del mundo imaginario del artista se materializan en obras plásticas y esculturas. Cada muestra cuenta una historia que se refleja a través de las diferentes técnicas. La resaca para mí fue la pandemia y esto fue lo que me dejó la pandemia, ya que tuve que aislarme. Yo vivo cerquita del mar y entonces el mundo mío con el mar y los animales, el mangle, la costa. Este es un estilo, no es el original, excepto las piedras, que sí es lo que he hecho siempre. Pero esto se transforma un poquito más y entonces lo trabajo con acrílico, es decir, aplico el acrílico primero, después el grafito y después delineo bien con marcadores fijos o con centropenes y entonces ya le doy más fuerza a la figura. La muestra se mueve en el arte popular y naif en tiempos en que los estilos y conceptos se entremezclan. Lo fuerte mío siempre fue la escultura, yo surgí así con la escultura, con la talla en marga, después en marga gris, marga blanca, caliza, tufita y otro tipo de piedras semiblandas que yo puedo aprovechar y trabajar con más soltura. Esta exposición estará exhibida al público durante un mes en la Galería Mateo Torriente para dar a conocer qué trae la resaca de José Basulto. Aliana Armas Enríquez, Notizur.